¿Usted cree? Acuchilló al diablo por la espalda y lo forzó a seguir la vida que acababa de abandonar. Incendió el templo del vicario. Lo convirtió en cenizas. Él está libre de la ficha. ¿Qué cree que hará luego? Él ya vio el otro lado de la vida y lo saboreó. Pero usted, señor D'Antonio, se lo ha arrebatado. Él ya estaba de vuelta. Él volvió por amor, no por usted. Me debía. Tenía todo el derecho. Y ahora va a regresar. Le dijo que no lo hiciera. ¿Se lo advirtió? Adiós, Antín. Adiós, Antín. Adiós, Antín. Adiós. Adiós. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!